Hola, soy la maestra Connie. En esta ocasión les vengo a presentar nuestro nuevo producto, organizador. Normalmente cuando estamos trabajando tenemos todo extendido, por eso les recomiendo nuestro organizador de trabajo. Aquí podemos tener en un solo espacio todos nuestros materiales para realizar nuestras creaciones. Aquí pueden tener todos sus materiales y gira para que ustedes puedan encontrar fácilmente lo que están buscando. Para mayor información aquí están mis redes sociales en las cuales pueden disipar todas sus dudas. ¡Chao!